No te vas a arduo, arduo, tu presencia miña lak nunca tu vas a arduo, tu presencia miña No se teantarás, tu presencia miña y Always止 el rey Hay una lluvia de las que hay, si hay un papel sin laidez, puede ser un libro que pone por aquí, y ese es la canción. Aquela es aquello, aquello, tu presencia buscará. Arrugó, arrugó, presencia siempre fina. Conocen un grismo, ignorar un monedón, imagina que en algún pasurero. Aparecemos un libre, no te encuentro ni amor, y no sé cuánto entre vosotros, quedando sin lo mismo. No te vamos al duro, oh, 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 oh. Mi presencia brillará, al duro, oh, 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 oh. Mi presencia siempre fina. No! No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video